Hola que tal, te saluda Michel Cuevas, continuamos en nuestro curso gestión y mapeo del territorio con QGIS Continuamos en el tema número 1, explorando un mapa SIG, ahora corresponde ver la clase número 2 Visualizando un archivo shapefile en nuestro entorno de QGIS Para ello entonces nosotros yo entiendo de que ya tienen instalado a QGIS Entonces nuestro icono del programa que está en mi caso en mi escritorio, voy a ejecutarlo de la manera que pueda abrir el programa Bien, estoy aquí entonces en mi escritorio, QGIS de esto 2.18.16 Tengo derecho y le digo ejecutar como administrador Esperamos a que cargue el programa, va a empezar a cargar ciertos complementos y va a iniciar y abrir el programa Mientras eso nosotros vamos a ver nuestros archivos entonces, el cual vamos a añadirlo a nuestro entorno de QGIS Nosotros en la clase anterior habíamos visto las diferentes formas de representar al mundo real El modelo vectorial y el modelo rastro Nosotros en gran parte del curso va a ser modelo vectorial Vamos a trabajar con entidades de puntos, líneas y polígonos Entonces yo tengo aquí los diferentes archivos que voy a cargar Tengo por ejemplo caja marca que me representa un polígono Y tengo 5 archivos, de los cuales 3 son los principales Y los demás son ficheros complementarios Por ejemplo tengo el fichero principal que es el .shp Tengo el principal también el .dbf Y también el archivo .shx Son los archivos entonces que siempre necesitan los formatos vectoriales contener Además otra de las cosas por ejemplo un cliente .sig Pocas veces visualizamos todos estos ficheros Cuando nosotros los cargamos vamos a ver que en QGIS cuando decimos que cargue formatos de .sh Solamente podemos visualizar 3 Vamos entonces a nuestro programa Este es el programa de QGIS, nuestro entorno de QGIS Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ver las formas de cargar información vectorial Tenemos varias formas, una de ellas es presionando la tecla control más V Me lleva al directorio de tal manera que yo pueda buscar información Otra de las formas es dirigiéndome aquí donde dice capa Dice añadir capa Añadir capa vectorial Justo lo que les mencioné, la tecla control más V Y otra de las formas es aquí nosotros en la parte izquierda Vemos diferentes iconos Es haciendo clic en el primer icono que también dice añadir capa vectorial Cualquiera de las 3 formas es válida Vamos a dirigirnos a capa Donde dice añadir capa Le digo añadir capa vectorial Aquí nos sale una pestaña donde nosotros tenemos que indicar Donde está guardado nuestros archivos el cual queremos agregar Por ejemplo le digo explorar Y me dirijo a mi carpeta donde yo estoy Que es en el curso de descripción y mapeo de QGIS En el tema número 1 Y estamos entonces Aquí nosotros habíamos indicado que mostramos 3 carpetas Una de ellas es data Tenemos los shapes y mostramos aquí Pero porque aquí me está mostrando 3 archivos Y aquí yo tengo en total 15 archivos Es decir 5 para cada uno ¿Por qué? Porque he configurado aquí que me muestre los archivos Shapefile de ESR Es decir los .shp Pero si quiero visualizar todos los archivos Le digo todos los archivos Y aquí puedo visualizar En mi caso todos los ficheros Por los cuales están compuestos estos shapes Tal y conforme estoy viendo aquí los 15 archivos Los mismos los estoy viendo aquí Pero yo solamente deseo agregar los puntos de .shp Por lo tanto aquí configuro Donde dice archivos de shape de ESR Y le digo que solamente me muestre estos 3 Tal como mencioné Tengo para polígono Para puntos y para linies Puedo agregarlo uno a uno Por ejemplo cajamarca le digo abrir Le digo abrir Y se me carga En mi caso el shape de cajamarca Un polígono Puedo decirlo mediante esta ventana Le digo explorar Y quiero que me cargue los dos que faltan Puedo seleccionarlo los dos al mismo tiempo No hay problema Le digo abrir Le digo abrir Y simplemente me están cargando Ustedes pueden ver de que aquí me cargan Las 3 capas En mi caso estas vendrían a ser capas Yo puedo interactuar entre ellas Es decir puedo apagarla Puedo prenderlas Puedo apagarla todas Y en fin de acuerdo a mi necesidad De acuerdo a las diferentes necesidades Que yo voy a desarrollar Puedo prender y apagar las diferentes capas Además puedo ordenar Puedo mover la capa de presas Que vaya debajo del río Y así sucesivamente Que pasa si yo por ejemplo cajamarca Lo pongo sobre las 3 Como es un polígono Y este polígono está formado por puntos y por líneas Es decir me engloba todo Por lo tanto me tapa a toda la información Todas las demás capas Me lo está tapando Es decir yo tengo aquí Agregadas al entorno De Kujis Pero no las puedo visualizar ¿Por qué? Porque me lo está tapando este polígono Entonces para visualizarlo Lo que hago es Ponerlo debajo de las demás Y ahí yo puedo ver Entonces Los diferentes Capas que yo he agregado aquí En esta segunda clase Entonces con esta clase finalizamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!